Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal, yo soy Sara Inisterra y hoy vengo con un vídeo que me habéis pedido mucho en diferentes ocasiones, en varios vídeos y comentarios y tal entonces bueno, he hecho un recopilatorio y digo, bueno, me siento hoy, os enseño todo el material que utilizo para entrenar en casa así cuando me preguntéis directamente os mando a este vídeo y ya sabéis dónde está todo, os dejaré en la cajita de descripción aquí abajo justo, os enseño aquí el clip, tenéis que bajar debajo del vídeo y donde pone hola a todos, tal que empieza ahí un discursito, ahí abajo tenéis una lista con enlaces y esos enlaces son los utensilios que yo utilizo, ¿vale? esto es lo que utilizo yo para hacer gimnasia en casa, ¿vale? ya sabéis que ya no voy a gimnasio, salgo a correr cuando puedo, tengo una bici de estas elíptica entonces utilizo la bici elíptica un día o dos a la semana y un día o dos a la semana intento salir a correr o a caminar o sea, eso es lo que utilizo yo que compagino si no tienes bici elíptica puedes caminar, puedes correr, puedes saltar a la comba, puedes hacer burpees puedes hacer saltar sin parar, puedes caminar por tu casa, puedes hacer mil cosas de hecho hay un montón de vídeos de cardio para hacer en casa entonces pues bailar, hacer zumba, hay mil cosas y bueno, eso no os lo enseño porque bueno, una máquina no es algo que esté al alcance de todo el mundo siempre suelen ser de 100, 200 euros para arriba entonces tampoco considero que sea indispensable para hacer ejercicio tengo la elíptica, la utilizo cuando puedo pero no es un indispensable todo lo demás, sí que podría decirse que es indispensable porque todo sí que lo uso muy a diario y si no lo tengo, no puedo hacer los ejercicios entonces eso sí que es necesario bueno, lo primero, estas bandas estas son bandas elásticas con diferentes tipos de resistencia o sea de dureza según el color está la azul que es ligera está la super fuerte luego está la roja que es fuerte está la verde que creo que es la más ligerita sí que es X que es super super ligera luego el amarillo o sea por orden iría primero la verde luego la mediana luego la... no, perdón no, 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 lo he hecho mal primero iría la verde luego iría la azul luego iría la amarilla luego la roja y luego la negra estos ejercicios los que hago yo son sobre todo para glúteos pero también se pueden utilizar para brazos de hecho tengo un pedido de grabar una rutina de brazo para hacer con estas bandas porque son... ya ves la negra es casi imposible estirarla es muchísima resistencia todavía no la he usado yo me he quedado todavía en el azul el verde ya no lo utilizo lo utilicé el primer día y es muy muy finito entonces quizá para brazos sí que usé el verde pero para piernas y glúteos estoy utilizando estas van muy bien yo al día siguiente de hacer los ejercicios no podía ni moverme de las agujetas que tenía porque como pones resistencia para abrir pierna y para tal van geniales de verdad estas bandas me gustan me han gustado es de lo que más de los aparatos que tengo que me ha gustado junto con esas bandas me compré estas tiras elásticas que son más o menos lo mismo ¿veis? pero tienen unos enganches aquí abajo y mirad os lo explico con esta que es la que estoy usando aquí porque yo el primer día que lo compré dije ¿esto cómo se pone? pues bueno tenéis como una especie de agarradera de así negra ¿vale? y aquí tiene una bolita entonces esto lo ponéis por encima de la puerta ahora os enseñaré como en un vídeo para que lo vayáis viendo mientras os lo explico esto lo pones en la puerta y enganchas las agarraderas de la mano y estiras entonces esto hace de tope en la puerta y hace que no se te caiga hay muchísimos más ejercicios para hacer con estas bandas no hace falta ponerlo en una puerta lo puedes poner con los pies enganchar con los pies y estirar así hacia detrás para hacer brazos también puedes ponértelo detrás en la puerta y estirar puedes ponértelo en los pies hay un montón de ejercicios para hacer yo la verdad es que esto lo estoy descubriendo poco a poco lo compré más que nada por los ejercicios de la puerta para hacer tipo TRX ya sabes que es de lo que estiras y haces brazos y tal y la verdad es que de momento de momento he de decir he de reconocer que no he hecho ningún ejercicio con esto que os diga he notado un montón de presión o de agujetas y tal quizá más adelante en un futuro cuando sepa usarlas bien puedo recomendarlas de momento no os puedo decir va de categoría así como esta sí que os digo que me han ido genial estas he hecho algún ejercicio pero como que no noto ni agujetas ni malestar al día siguiente ni nada o sea es que lo hago y es como si no hiciera nada entonces no sé si es que no son los ejercicios adecuados o quizá tengo que hacerlo de otra forma no sé he probado de muchas formas y de momento ya os digo que ninguna me ha acabado de gustar de todas formas también es cierto que el modelo que yo cogí el vendedor no se ha puesto en contacto conmigo y tiene una de las estas la negra que es la más resistente la más fuerte tiene el anclaje roto vale tiene uno de los anclajes rotos y les contacté ni siquiera me han contestado entonces no estoy nada contenta con este producto nada de todas formas os dejaré el enlace en la caja de información por si queréis echar un ojo y quizá desde el enlace podéis ir a otra marca y no comprar esta porque es la misma marca vale pero esta me ha salido muy bien sin embargo esta me salió rota ya me llegó rota y el vendedor no me ha contestado entonces la reseña es fatal muy mal si que es verdad que me parece que pueden haber ejercicios muy útiles mirad luego tenéis tenéis esta para agarradera de manos y esta que supongo que es para los pies vale te la pones en los tobillos y pegas la patada y haces ejercicios para glúteos también con esta ¿sabéis lo que me pasa con estas bandas? os lo voy a explicar reconozco que es que me da miedo o sea cuando estiro me da miedo que se me suelte y que me rompa un diente porque como esto es de metal sé que es muy improbable sé que es muy difícil que ocurra pero ¿y si me pasa? como soy así de gaffe capaz de que se me suelte y me rompa un diente y ya la hemos liado y me va a salir más caro el ejercicio que otra cosa entonces por eso yo creo que hasta que no le cojo confianza no voy a poder hacer los ejercicios bien por eso ya hace más de un mes que lo tengo y no os he subido ninguna rutina porque todavía no estoy confiada para hacerlo el día que confíe y que vea que los ejercicios me dan resultado o subir la rutina mientras tanto nada y hablando de resultados mi amigo esto es el rodillo de la muerte directamente esto es el mismo infierno en la tierra los ejercicios con este rodillo son hiper difíciles son muy fuertes muy intensos y la verdad es que yo los hago de momento los hago pues como para principiantes ¿vale? pongo la rodilla en el suelo y poco a poco voy bajando y no bajo mucho bajo súper poco porque todavía ya os digo también me da un poco de miedo no poder volver y sí que es cierto que cuando hago estos ejercicios noto un montón de presión en el centro de los abdominales entonces no quiero pasarme también hace 7 meses que he dado a luz entonces no quiero decir voy a hacer a tope no lo voy haciendo conforme puedo pero sin pasarme ¿vale? ya tenéis una rutina en el canal de abdominales con este rodillo a mí me gusta mucho la verdad es que lo estoy usando bastante en casi todas las veces que hago ejercicio uso el rodillo porque me va muy bien y esto sí que te da unas agujetas y además que no trabajas solamente el abdominal trabajas también los brazos los hombros e incluso la lumbar porque tienes que hacer fuerza de todo y claro tú bajas con el brazo entonces no te queda otra que hacer fuerza de brazo me encanta el rodillo sí que os digo que estoy súper contenta con él otra cosa mis mancuernas estas son de Decathlon creo pero las podéis comprar por internet y creo de hecho que hay sets donde te van de diferentes pesos estas son de 2 kilos cada una y estas las utilizo sobre todo para hacer sentadillas o hacer cuando hago las zancadas y todo eso utilizo las pesas de todas formas estoy pendiente de comprarme una rueda de peso que supongo que habrá y os la dejaré en la cajita de información que es estas que la coges con las dos manos y es mucho más cómoda de agarrar que llevar una pesa en cada mano siempre a veces no sabes dónde ponerlas o te molestan se te resbalan entonces esa rueda es diferente y también te vale para los glúteos te la apoyas en la pierna y levantas la pierna con la pesa ahí entonces pues bueno esa también estoy pendiente de comprármela entonces si me la compro ya os contaré que tal otra de las cosas diréis que tontería no pero cuando hago ejercicio muchas veces estoy haciendo gimnasia y me llaman al timbre el niño llora o me tengo que ir un momento a algo la toda ya mano siempre te das una lavada de cáncer y hasta que te duches por lo menos no estás con el sudor por ahí colgando parece una tontería pero si te preparas todo tu set al ladito de cuando haces gimnasia lo haces como más a gusto es como si estuvieras en un gimnasio y de verdad que estás muy a gusto esterilla colchoneta esterilla de yoga como queráis llamarlo esta es súper larga es de de caldo también pero en en amazon hay un montón que tenéis el enlace ahí abajo yo me tengo que comprar una nueva de hecho pero mientras tanto voy usando esta que es la que tengo de siempre y me va genial ya os digo para estirar para abdominales para todo os ponéis la esterilla y os preparáis todo el set ahí las mancuernas el rodillo la toalla vuestras tiras elásticas vuestro cronómetro y ya estáis de repente os sumergís en un gimnasio y así como que no quede la cosa y luego otras cosas no tan indispensables pero que sí que las utilizo ya sabéis que lo he enseñado en muchos vídeos la faja mucha gente hay muchos mucha gente es que la faja no vale para nada a ver depende para que la uses si tú usas la faja para perder barriga porque crees que poniéndote la faja vas a sudar toda la grasa estás cometiendo un gravísimo error porque primero la grasa no se suda la grasa se tiene que quemar haciendo ejercicio lo que se sude es el agua porque el sudor es un mecanismo natural del cuerpo para conservar la temperatura es decir se hace mucho calor tu cuerpo suda produce gotitas de agua que hacen que se refresque el cuerpo y de esa forma mantener la temperatura y no sobrepasar vale entonces dicho esto tú te pones la faja y lo que vas a hacer vas a sudar con la faja vale cuál es el fin por qué la utilizo yo bueno yo la utilizo personalmente cada uno que haga lo que le dé la gana y que piense lo que quiera yo la utilizo uno cuando no hago abdominales si voy a hacer abdominales no me pongo la faja no me pongo la faja para hacer abdominales solo me la pongo para hacer cardio y para hacer glúteos espalda piernas todo eso sí por qué porque me ayuda a mantener la postura recta como aprieta estoy recta entonces no puedo encorvarme ni hacer cosas raras con la espalda y dos porque yo me la pongo a conjunto con la crema reductora esta que es la que utilizo yo que es la de Mercadona que siempre la enseño siempre estoy harta de hacerle propagando a Mercadona bueno utilizo esta y la y me la pongo luego me pongo la faja hago ejercicio me quito la faja me vuelvo a poner la crema y me doy masaje entonces que quiero conseguir con la faja uno corregir la postura y dos reubicar la grasa y diréis pero os he dicho que la grasa no se va no se va pero la grasa al final si tú haces compresión yo no sé si os ha pasado vosotros no recordáis la época en la que se llevaban los pantalones por la cadera a ver quién os llevaba más bajos pues bueno yo de llevar los pantalones bajos siempre se me ha deformado esa parte a ver si os lo puedo enseñar mirad mirad veis a ver yo no tengo una cinturita bonita y por qué porque yo llevaba los pantalones cuando era joven por aquí y que pasa aquí mirad mirad que sale esta chicha de aquí entonces de llevarlo siempre aquí siempre aquí se me ha hecho esta forma y siempre tengo la lorcita ahí ahora si llevo los pantalones más altos y gracias a Dios aprietan cintura por tanto te ayudan a hacer una figura mejor entonces quieras o no si la faja la usas a diario va a hacer que esa parte se comprima más y se reubique la grasa se vaya ya no la grasa sino la forma y sí que es cierto que desde que utilizo la faja desde que di a luz y desde antes de quedarme embarazada sí que he notado que esa zona se me ha aplanado un poquito más es cierto que va acompañado de dieta de beber mucha agua de hacer ejercicio de descansar bien son cosas fundamentales y por último la faja no digo que llevando la faja y si haces un poco de dieta un poco de deporte bebes un poquito de agua y descansas un poquito vaya a mejorarte la cintura no no al contrario tienes que la dieta lo primero segundo el deporte y tercero el descanso y luego la faja ¿vale? lo digo para que quede claro para que no hayan confusiones de no es que se ha dicho que con la faja vas a adelgazar no no confundamos términos no estoy diciendo eso estoy diciendo que a mi la faja me está ayudando a crear a hacer una cintura bonita acompañándolo bien de ejercicios para esta zona y tonificando y demás más cosas que hago aparte de lo de la faja es esto que para mi fue un invento genial bueno ya sabéis muchas de las que me seguís ya sabéis mis chicas mis chicas de telegram y yo que este rodillo es genial bueno en fin es un rodillo que es para dar masajes yo hace mucho tiempo que vi en un canal se llama Dakidisa creo Dakidasa nunca se decirlo bueno es una mujer que hace ejercicios ¿vale? y hace pues tipo de infusiones para perder la grasa masajes tal y vi unos masajes que me encantaron ¿vale? en la época que yo estuve tan 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 delgada era 3 o 4 años después de tener a Alma esa época yo me hacía un montón un montón de masajes drenantes ¿vale? los masajes drenantes se hacen con las manos primero se frota bien se da calor a la zona luego empiezas a apretar a amasar como si fueras tú una masa de pizza y haces masajes drenantes ¿vale? esos masajes drenantes son buenos para la salud porque activa la circulación mueven un poquito el tejido adiposo que es la grasa pegada y acumulada entonces al circular hace que la grasa se despegue y favorece la eliminación de grasa no quiere decir que matándote a masajes vayas a perder la grasa tienes que como siempre primero centrarte en la alimentación en el ejercicio beber agua descansar y luego ya hacer masajes para ayudar es lo mismo que la faja son refuerzos hay gente que toma suplementos vitamínicos que toma L-carlitina que toma suplementos en batidos que toma proteína en polvo pues yo mis suplementos mi forma de ayudarme es con la faja y con la crema reductora y el rodillito este ¿vale? ¿cómo funciona? pues nada es tan sencillo como que lo aprietas aquí tiene dos velocidades y y te lo pasas por ahí nada es cada rodillo va hacia un lado entonces te te ayuda a masajear te puedes dar creo que esta marca en concreto te la ponen las instrucciones pero son 15 minutos máximo para que no se te recaliente la máquina y nada y te pasas por la zona donde tengas celulitis y ya os digo ayuda a la circulación de la sangre por lo tanto favorece la eliminación de celulitis y grasa acumulada favorece no es magia o sea este aparato tú no te lo compras y te lo haces hoy 15 minutos o un mes y desaparece todo ¿no? como siempre digo y repito y repito más por si acaso no ha quedado claro todavía primero dieta ejercicio beber descansar y por último complementar ¿vale? complementar yo 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 no no Dios ni ese chico que está paseando al perro ni nadie yo es lo que utilizo y es lo que me estáis preguntando entonces ¿con esto qué he conseguido? pues he conseguido bajar 10 kilos 10 11 kilos de momento desde que di a luz sí que es cierto que la alcance materna me ayudó los primeros meses pero luego ya no hubo manera entonces estos han sido mis aliados hasta ahora y y bueno me está ayudando a tonificar la barriga yo lo que busco sobre todo más que ejercicio para perder peso porque ya más o menos de peso estoy como me gusta quiero tonificar las zonas por ejemplo aquí pues el brazo ya ya no tengo la chicha que tenía ya no baila tanto si veis casi que no baila mis músculos ya están empezando a surgir y la barriga la tengo plana de hecho si aprieto mucho se me notan los abdominales pero es cierto que al haber tenido una barriga tan gorda como la tuve bueno un embarazo en fin una barriga gorda es que estaba embarazada la piel prestó mucho entonces tiene que volver al sitio y de eso me ayudo con exfoliantes con cremas reductoras y con crema sobre todo todos los días crema hidratante para que la piel no sufra no me han salido estrías en el embarazo ya lo sabéis entonces tampoco vamos a atentar a la suerte y vamos a intentar siempre tener esa zona súper bien hidratándonos tanto por dentro como por fuera y bueno estos son mis imprescindibles imprescindibles de hacer deporte luego en cuanto a la ropa y el calzado ya sabéis un buen calzado para hacer cardio para caminar para correr y tal yo en casa si tengo que hacer musculación o estiramientos o tal no uso ni siquiera zapatos yo lo hago descalza pero para salir a correr o caminar o eso sí que tenéis que tener un buen calzado y eso ya que os asesoren en tienda y con la ropa lo mismo al gusto si quieres hacerlo con una camiseta de propaganda de coca cola pues lo haces con una propaganda de coca cola y si quieres ponerte súper divina de la muerte porque te sientes mejor pues te compras un súper outfit para hacer ejercicio como mejor te sientas y lo que mejor te guste y lo que más te guste que bien hable y bueno esto ha sido todo espero que os haya gustado que os haya servido sabéis ya que en la caja de información tenéis todos los artilugios estos que os he enseñado pues os queréis animar y compraros algo y ya me vais contando como os ha ido os mando un beso muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo chao chau 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 chau